y que yo no yo la mandé así que dijo esto lo compré en maxi lo que tenía era hambre yo me guardo bueno ahí abajo son muchachos no te veo ya está cansado pura actividad si no carga sostén acostumbrador mira la agua faltó muñequeo más frijol ah si no con la torre 2 días listo muy bien eso guardo suelo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!